La historia secreta de los extraterrestres, tecnología avanzada y la nueva raza que se avecina. Len Kasten. El caso de George Adamski. Desde sus primeros años, Adamski nunca fue realmente de este mundo. Por lo tanto, no debería tener ni sorprender a nadie que él, más que todos los hombres, se hubieran enamorado tanto de los cielos, incluso aunque ya tenía cuarenta y tantos años, cuando uno de sus alumnos le regaló un reloj de seis pulgadas telescopio reflector newtoniano como regalo. Fue un momento fatídico porque había estado esperando ese regalo toda su vida, sin siquiera ser consciente de ello. Había sido alumno y profesor de metafísica durante muchos años, por lo que hasta ese momento creía que todas las respuestas se encontraban dentro, como hacen los filósofos, pero el telescopio cambió todo eso. Adamski comenzó a darse cuenta y sospechó que las respuestas a todos los enigmas de la vida podrían encontrarse de alguna manera, pero no sabía cómo ni tenía idea de cómo esto podía ser así. Comenzó a escanear los cielos nocturnos con una explicable pasión febril, sin entender lo que lo impulsaba, de la misma manera que el personaje en encuentros cercanos del tercer tipo. En 1944, a la edad de 53 años, Adamski se instaló en una especie de comuna en la ladera del monte Palomar, a seis millas de la cumbre y a once millas del sitio de las 200 pulgadas telescopio Hale, el más grande del mundo. Allí Adamski y un pequeño grupo de sus alumnos abrieron un pequeño café llamado Palomar Gardens, a mitad de camino entre Los Ángeles y San Diego. Había sido seleccionado en 1934 como el sitio del telescopio Hale, debido a la oscuridad de los cielos en la cumbre. Aunque la cúpula se construyó en 1936, los retrasos debido a la Segunda Guerra Mundial, pospusieron la finalización del telescopio hasta 1948, cuando se inauguró el observatorio Palomar. En ese momento, Adamski también había adquirido un telescopio de 15 pulgadas que albergaba en su pequeño laboratorio protegido de la intemperie, para poder estudiar los cielos durante horas. El 9 de octubre de 1946, durante una fantástica lluvia de meteoritos, Adamski vio por primera vez algo que finalmente le permitió entender lo que estaba buscando. Él y todos sus amigos vieron una gran nave con forma de cigarro colgando inmóvil en el cielo relativamente cerca. Adamski ahora se interesó mucho en el fenómeno OVNI. Siempre había creído que había vida, similar a la nuestra en todos los otros planetas. Ahora había visto con sus propios ojos validados por los de otros, la prueba de que los extraterrestres pudieron llegar a la Tierra. Adamski comenzó a intentar fotografiar la nave a través de su telescopio. Observó los cielos y fotografiando constantemente los cielos durante varios años. Para 1952 había tomado 500 fotografías, muchas de las cuales mostraban naves perceptiblemente diferentes a los aviones. Esto lo animó a seguir con su búsqueda. Y esta se convirtió en una misión. En su libro Flying Sorcerers Hub London, Adamski relata toda esta historia en el capítulo titulado El memorable 20 de noviembre. En el libro dice, desde entonces invierno y verano, día y noche, a través del calor y el frío, vientos, lluvias y niebla, he pasado cada momento posible al aire libre observando los cielos en busca de naves extraterrestres, esperando sin fin que por alguna razón, en algún momento, uno de ellos se acercara e incluso a la Tierra. Para 1952, Adamski estaba sintonizando con la vida de los ovnis de California, Arizona. Un tipo temprano de la creación de redes estaba en su lugar entre aquellos que estaban interesados. Empezaron a llegarle información sobre aterrizajes en zonas desérticas y remotas, y decidió seguir sus corazonadas y conducir hasta estos lugares para ver lo que él podía ver. La decisión de Adamski de confiar en la guía interna indica que incluso en esta etapa una forma de comunicación telepática inconsciente puede haber sido establecida con el extraterrestre, como fue el caso con otros contactados en esa era. En agosto, el señor y la señora Bailey de Winslow, Arizona, se detuvieron en el café para hablar con Adamski sobre platillos. También le hablaron de otra pareja igualmente interesada, el doctor y la señora Williamson de Prescott, también de Arizona. Al igual que Adamski, los Bailey y los Williamson también fueron impulsados por estos impulsos de conducir a lugares remotos en el desierto con la esperanza de encontrar una nave. Entonces decidieron unir fuerzas y realizar la búsqueda juntos. Se acordó que la próxima vez Adamski recibió un mensaje telepático para hacer un viaje al desierto y los llamaría para que todos pudieran ir juntos. No mucho después del 18 de noviembre de 1952, Adamski tuvo el impulso de ir y llamó por teléfono a Williamson. Dijo que partiría al día siguiente a la medianoche para Blitz, California, y preguntó si querían reunirse con él allí alrededor de las 8 de la mañana siguiente. Williamson llamó a Bailey y todos estuvieron de acuerdo. Acompañado por Alice Wells, propietaria del Palomar Gardens, Lucy McGuinney, su secretaria, Adamski partió en medio de la noche del 20 de noviembre. Se reunió con los Bailey y los Williamson justo al oeste de Blitz y condujo hasta la ciudad para llegar al desayuno. Después de una comida tranquila, Adamski sintió la urgencia de conducir de regreso. Los demás acordaron seguirlo en el auto de los Bailey. Adamski tenía un fuerte presentimiento por ese camino al que habían pasado anteriormente cerca del Desert Center que conducía a la la base de algunas montañas cercanas. Este era en realidad el camino a Parker, Arizona, ahora llamado Ruta 177. Condujeron por la 177 durante unas 11 millas y luego Adamski sugirió que se detuvieran y miraran alrededor por un rato este punto. Habrían estado cerca de la base de Eagle Mountain. Lo que sucedió a continuación fue extremadamente extraño. Se detuvieron allí a eso de las 11 de la mañana. Se divirtieron tomándose fotos con cámaras fijas, hacer un picnic y simplemente caminar todo el tiempo escaneando los cielos. Permanecieron allí durante una hora. Entonces de repente sucedió. Allí flotando entre la carretera y las montañas había una gran nave con forma de cigarro. La embarcación tenía un casco metálico brillante. Parece que el radar interno de Adamski estaba justo en el momento para que la vista penetre en la conciencia colectiva. Al principio pensó que era un fuselaje de avión. Luego se emocionaron todos tanto que ni siquiera pudieron trabajar con sus cámaras y se pasaron dos pares de binoculares de un lado a otro. Williamson notó una insignia negra en el costado y la parte superior de la nave parecía ser de color naranja. Adamski ahora experimentó la certeza interna de que los ocupantes de la nave estaban haciendo esto para su beneficio y que le iban a dejar tomar algunas buenas fotos, pero no en ese particular lugar. Soltó una súplica críptica. Alguien lléveme por el camino. ¡Rápido! Esa nave ha venido buscándome y no quiero hacerlos esperar. Tal vez el platillo ya esté allá arriba en algún lugar con miedo de venir aquí donde demasiada gente los vería. Lucy McGuinness, la secretaria de Adamski, subió al auto y se puso al volante. Al Bailey dijo que él también quería ir y se sentó junto a ella. Adamski se sentó en el asiento trasero y la dirigió a que diera la vuelta y regresara hacia Desert Center. Mientras conducía, ambos hombres observaron la nave espacial siguiendo al auto, muy por encima de ellos. Adamski decidió que saliera de la carretera hacia un lugar que había elegido cerca de la base de una meseta cercana. La nave espacial también se la vio casi directamente arriba. Allí, Adamski instaló su telescopio y su cámara en medio de un fuerte viento y les dijo a los demás que regresaran al camino y que lo vigilaran de cerca para que pudieran ser testigos de lo que había sucedido. En ese momento, la nave espacial partió y desapareció sobre las montañas justo a tiempo para evitar varios aviones del gobierno que intentaban dar vueltas alrededor. En ese momento apareció un platillo flotando en una pequeña elevación entre dos colinas. Adamski trató de hacer otros disparos, pero ya no tenía más rollo de película cargado en su vieja cámara. Tampoco tenía tiempo para concentrarse, orando que la dama de la suerte estuviera conmigo y que las fotos salieran bien. Luego sacó su Kodak Brownie y tomó una foto más, justo cuando algunos aviones pasaron en lo alto. Luego el platillo brilló intensamente y aceleró y Adamski se quedó allí parado, desinflado en una especie de ensoñación. Brownie en mano preguntándose quién estaba dentro de esa nave. El estado de ánimo melancólico de Adamski se rompió cuando su atención se centró en un hombre que vio a la distancia, en la entrada de un barranco que parecía estar indicándole a Adamski que se acercara a él. Adamski pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, porque estaba seguro de que ese hombre no había estado allí hacía un minuto y no podía entender cómo había llegado. Llegó a la conclusión de que podría ser un buscador de oro o alguien que posiblemente viviera en ese lugar desolado. Adamski comenzó a caminar, primero revisando para asegurarse de que sus compañeros estuvieran mirándolo. Adamski igualmente inmediatamente se tranquilizó cuando miró al hombre. Era joven, tal vez 28 años, de contextura delgada, cabello largo y rubio, ondeando al viento, y vestía un mono de una pieza de color marrón, algo brillante y sujeto en las muñecas y los tobillos con bandas, con un gran cinturón de unas ocho pulgadas de ancho. Sonrió, mientras esperaba que Adamski se acercara. Adamski se sintió muy amistoso con este extraño, sin saber por qué. Entonces, de repente, como el hombre dio cuatro pasos hacia él, Adamski se dio cuenta de lo que era. Ahora, él dice, ahora por primera vez entiendo que yo estaba en presencia de un hombre del espacio, un ser humano de otro mundo. Adamski se quedó sin palabras y su mente parecía congelada. Cuando se recuperó, comenzó a registrar mentalmente todos los detalles de la apariencia del hombre. Su rostro estaba delicadamente formado, sus ojos ligeramente rasgados, su piel era del color de lo que Adamski llamó un bronceado de color medio, y parecía no tener rastro de vello facial. Irradiaba un poder y sabiduría que Adamski encontró humilde y al mismo tiempo inspirador. Dijo de esa inicial impresión, Me sentí como un niño pequeño, en presencia de alguien, con gran sabiduría y mucho amor. Me volví muy humilde dentro de mí, porque de él irradiaba un sentimiento de comprensión infinita, y bondad, con suprema humildad. El hombre extendió su mano, que Adamski entendió que era una oferta para darse la mano, sin embargo, cuando respondió como si fuera a agarrar las manos, él la rechazó con una sonrisa y le mostró que sólo deseaba tocar las palmas, ligera, pero firmes. Cuando Adamski comenzó a interrogar al astronauta sobre sus orígenes, el hombre indicó que no le entendía. Adamski había impartido cursos sobre fenómenos paranormales durante más de 30 años. Rápidamente decidió que tenía que usar la telepatía para comunicarse. Usando esta técnica, es decir, formando una imagen en su mente del tema de la comunicación, acompañada de gestos. Pudo conversar con el hombre del espacio, quien demostró ser bastante hábil en la conversación telepática. El hombre decía ser de Venus, en respuesta a la pregunta. ¿Por qué vienes a la Tierra? Le dio a entender a Adamski que él y los de su clase estaban preocupados por la radiación nuclear que alcanzó el espacio exterior y afectó los viajes espaciales, pero también amenazó con destruir a la Tierra. Para transmitir esto, tocó una pequeña hierba cercana y luego hizo un amplio gesto explicando la palabra BOOM, para indicar que todo sería destruido. La conversación luego se centró en la nave espacial. El hombre de Venus señaló un platillo, flotando justo por encima del suelo sobre una colina cercana. Adamski ni siquiera lo había visto, pero se dio cuenta inmediatamente que era el que pensaba que se había ido. Se rió de buena gana de Adamski y Adamski se unió y luego le preguntó si había venido desde Venus en el platillo. Sacudió la cabeza y le dijo a Adamski que había venido en una nave mucho más grande. Adamski formó la imagen de muchos platillos que se transportaban en la embarcación en forma de cigarro como si fuera la puerta de un portaaviones. El astronauta asintió con la cabeza ante la comparación. Adamski luego preguntó sobre los medios de propulsión. Aquí el hombre de Venus usó la ilustración ahora famosa, simple pero gráfica, de cómo operaba la nave. Recogió una pequeña piedra y la dejó caer una vez. Y luego la levantó de nuevo y lo mostró en movimiento. Adamski luego preguntó si era magnético. Usando la palabra tres veces mientras imitaba atracción, propulsión, el hombre asintió y repitió la palabra magnético. Pero evidentemente Adamski no entendió el mensaje aquí. Cuando el Venusino dejó caer la roca por primera vez, estaba tratando de indicar el concepto de gravedad o gravitación. Luego cuando lo levantó de nuevo, lo mostró en movimiento y estaba diciéndole en efecto que era antigravedad. Adamski nunca entendió esto. Pero ahora, cinco décadas después, con la investigación, probablemente ya secretamente desarrollada, es muy clara. Cuando Adamski sintió que la conversación estaba llegando a su fin, trató de seleccionar lo más importante de la larga lista que tenía en su mente y escogió la que le había estado molestando durante años. ¿Cuántos otros planetas están habitados por seres humanos? El Venusino hizo un amplio barrido con los brazos para indicar todos ellos. ¿Mueren como lo hacen los terrícolas? El astronauta señaló su cuerpo y asintió, afirmativamente. Luego señaló su cabeza para indicar el alma o el espíritu e indicó que no. Él mismo había vivido una vez en la Tierra, dijo. Por lo tanto, respaldó el concepto de reencarnación. Adamski tenía muchas más preguntas, pero estaba claro que la sesión ya había terminado. En ese momento, el Venusino comenzó a hablar rápidamente en su propia lengua, que según Adamski tenía cualidad musical, y señaló sus pies. Luego se hizo a un lado y le mostró a Adamski sus huellas, que estaban claramente grabadas en el suelo del desierto, y mostraban extrañas marcas hechas por las impresiones en las suelas de los zapatos. Cuidadosamente hizo tres juegos de huellas, indicando que Adamski estudiaría más tarde las marcas, que resultaron ser notablemente ricas en significado simbólico. Luego invitó a Adamski a acompañarlo mientras caminaba hacia el platillo. Adamski describió que la nave tenía una cualidad translúcida, casi como si estuviera hecha de vidrio, pero no era así. Era metálica, pero de alguna manera dejaba pasar la luz. Flotaba a unos metros de distancia sobre el suelo del desierto a medida que se acercaban. El astronauta declinó cortésmente la solicitud de Adamski hacia la embarcación, comunicando claramente que tenía que partir. Luego se subió a la nave, y entró por una puerta, la cual se abrió. Cuando la nave comenzó a alejarse, Adamski pudo escuchar una conversación en ese lenguaje musical, viniendo desde dentro. Observó tres anillos alrededor de la nave, dos de los cuales estaban moviéndose en el sentido de las manecillas del reloj. Adamski sintió una gran tristeza. Él dice en su libro, «Había un vacío tal que sólo puede compararse con los sentimientos experimentados cuando se va a un ser muy querido, y hasta el día de hoy siento el mismo vacío cada vez que yo pienso en ese visitante de otro mundo. Sin embargo, había una alegría inexpresable por el privilegio que le había sido dado». «Había un vacío tal que sólo puede compararse con los sentimientos experimentados».